Alegría y entusiasmo expresó la comunidad de la UNAP debido al retorno presencial a la vida académica en sus campus, ubicados en cinco regiones del país, en la Casa Central de Iquique y en Victoria, Arica, Antofagasta y Santiago. Bien, porque al final uno aprende más, se dedica más, tiene más comprensión con los profesores, con compañeros, puede aprender a convivir más, porque había una rutina de encierro a la rutina de ahora, que a mí me parece bien. Encuentro que esta experiencia de volver a la presencialidad es increíble y algo que uno no se imaginaba. Autoridades de la Universidad Arturo Prat organizaron ceremonias de bienvenida y también jornadas de inducción para estudiantes de primer año. Desde el inicio de la pandemia y durante los últimos 24 meses, la UNAP ha dispuesto normativas para resguardar la salud de la comunidad universitaria. Asimismo, ha realizado lo necesario para dar continuidad al ejercicio de su función pública en docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, en base a la Ley 21.094 sobre universidades estatales. Para nosotros como Universidad Arturo Prat, el retorno a la presencialidad es un motivo de gran alegría. Después de dos años muy complejos, nos podemos volver a ver, a encontrar los tres estamentos, el estamento académico, el estamento administrativo y también, por supuesto, el estamento estudiantil. Estamos motivados, contentos para retomar nuestras actividades de manera más normal dentro de esta nueva normativa. Y, por supuesto, también, como siempre les digo a las y los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, son estudiantes o jóvenes afortunados. Muchos quisieran tener la oportunidad que ellas y ellos hoy tienen de poder acceder a la educación superior y también que aquello genera movilidad social en sus respectivas familias. Así que la invitación es que aprovechen esa oportunidad. La comunidad de la UNAP volvió en 100% a la presencialidad. Por esa razón, se elaboró el plan de retorno seguro con medidas de prevención del COVID-19 para realización de actividades, según la normativa vigente e indicaciones de autoridades de salud. Entre otras, la solicitud de pase de movilidad habilitado. La vuelta a la presencialidad me parece excelente. Creo que nos aprende mejor presencialmente. Creo que hay muchos más recursos. Creo que hay mucha más oportunidad de participación, sobre todo. Y creo que la calidad del aprendizaje es mucho mejor. Mis expectativas como estudiante de Derecho son que me vaya bien. Según las autoridades de esta institución, es indudable que pueden surgir inconvenientes durante el retorno presencial después de dos años de pandemia. Y además por las restricciones que impone la situación sanitaria. Sin embargo, el proceso es realizado con tranquilidad y prudencia y con la predisposición de resolver posibles inconvenientes. Y es que estudiar y formarse en una universidad pública como la UNAP implica prepararse para servir a la comunidad. Y durante este regreso a las aulas, alumnas y alumnos podrán optimizar sus estudios y generar nuevos vínculos que les fortalecerá, potenciará y ayudará a obtener mejores resultados en su formación profesional de pre- y postgrado, carreras técnicas y continuidad de estudios. Ahora llegué a la universidad, estoy muy emocionado. Es primera vez que entro y es como una meta, un logro y un esfuerzo que se viene. Así que los quiero motivar y que les vaya súper, súper, súper bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.